¿Qué dijo Olaf Scholz, el canciller alemán, sobre el posible despliegue a partir del 2026 de misiles con capacidad nuclear por parte de Estados Unidos? Una medida que claramente peregrino se está enfocada en nada más y nada menos que Vladimir Putin. Sabemos en estos momentos peregrinos que el conflicto y las tensiones entre la OTAN y Rusia son cada vez más elevadas y por eso en la reciente cumbre del bloque de la OTAN que se celebró en Washington en la capital estadounidense. Ambos líderes Olaf Scholz de Alemania y Jovaren de Estados Unidos aseguraron que a partir del 2026 Estados Unidos iba a desplegar ojivas nucleares y misiles de largo alcance también nucleares capaces de portar estas ojivas nucleares que están desplegadas de Estados Unidos en Alemania a partir del 2026. Todo esto obviamente peregrinos preocupó y preocupó muchísimo al Kremlin y además Vladimir Putin ha advertido que esto es el inicio de una nueva guerra fría, el inicio de las hostilidades como las fueron cuando se estaban enfrentando la extinta Unión Soviética y Estados Unidos. ¿Por qué dijo esto Olaf Scholz peregrinos y a qué exactamente se está refiriendo? Ahora bien, ¿qué creen que dijo Olaf Scholz además de todo esto? Reiterando que está más que asegurado el despliegue de misiles nucleares de Estados Unidos en Alemania para disuadir a Rusia apuntando hacia el Kremlin. Olaf Scholz acaba de mencionar el tema de que hay una solución para evitar que Estados Unidos a partir del 2026 despliegue misiles nucleares en Alemania apuntando hacia Rusia. Dijo Olaf Scholz hay una solución para que esto no ocurra y eso es que Vladimir Putin deje de invadir Ucrania, que Vladimir Putin termine con su intervención militar en el territorio ucraniano. Esas fueron las declaraciones que hizo Olaf Scholz, el canciller alemán. Sí peregrinos, ahora bien, ¿es cierto todo esto? ¿Realmente van a ser con este tipo de chantaje que Vladimir Putin se salga de Ucrania? Bueno, la noticia es que también el ministro de relaciones exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, expresó su preocupación profunda por una nueva directriz sobre la operación de activos nucleares estadounidenses en la península de Corea. ¿Por qué alegrinos? Pues porque Estados Unidos tiene dos planes para disuadir de una a China y a Rusia. ¿Cuáles son esos planes? Bueno, desplegar misiles nucleares o capacidad nuclear mucho más disuasoria o disuasiva en Corea del Sur para disuadir a Corea del Norte, pero obviamente también a China. Y por otro lado, disuadir a Rusia a través de enviar misiles nucleares al territorio alemán. Estados Unidos si despliega más ojivas nucleares en Asia y en Europa está disuadiendo a Rusia y a China al mismo tiempo peregrinos. Sergei Lavrov, el secretario de Asuntos Exteriores de Rusia o secretario de Estado de Rusia, dijo que estaba Rusia muy preocupada porque Estados Unidos despliegue misiles nucleares en Corea del Sur, pero también en Alemania. Y por eso los rusos están asegurando que esto lo único que provoca es que estemos al borde del inicio de hostilidades como las estuvieron, como las fueron durante la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que si me lo preguntan a mí, ya estamos peregrinos. Estas tensiones ya comenzaron desde hace mucho tiempo, específicamente desde el 2022 cuando Rusia invadió Ucrania. Ahí empezó una nueva guerra fría entre Occidente y Rusia y tal vez China también del bando de Rusia. Ahora bien, peregrinos, Lavrov hizo estos comentarios en una reunión de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Laos. Lavrov también dijo que no ha sido informado sobre los detalles de este plan. Mencionó que Estados Unidos concluyó un acuerdo con Corea del Sur sobre planificación nuclear conjunta, que al decir planificación nuclear conjunta, peregrinos Estados Unidos y Corea del Sur estarían básicamente mejorando la interoperatividad de sus tropas, perdón por el trabalenguas que les dije, a niveles nucleares. Es decir, que Estados Unidos, por ejemplo, tenga desplegado sus submarinos nucleares y su portaaviones nucleares en Corea del Sur, en la isla de Guam, disuadiendo a Corea del Norte, pero que también los surcoreanos sepan cómo utilizar y lanzar misiles nucleares hacia Corea del Norte en el dado caso de que se desencadene un conflicto entre las dos Coreas. Esto, como se los digo, peregrinos, pues obviamente representa un peligro para Corea del Norte, que recientemente selló un acuerdo de defensa mutua con Rusia. Les recuerdo eso. Eso también es algo que se nos puede olvidar. Rusia y Corea del Norte se comprometieron a defenderse mutuamente. Es decir, que en estos momentos Corea del Norte bien podría justificar el envío de tropas para ayudar a los rusos en contra de los ucranianos. Y eso significa que en el dado caso de un conflicto entre las dos Coreas, Rusia ayudaría a Corea del Norte. Y por el otro lado, Estados Unidos y Japón ayudarían a Corea del Sur desencadenando la Tercera Guerra Mundial, peregrinos. Un conflicto entre las dos Coreas, sin lugar a dudas, desencadenaría una Tercera Guerra Mundial. Eso que ni les quepa la menor duda, peregrinos. Ahora bien, Putin ha advertido, bueno, esta directriz está destinada, como ya se los dije, a responder a la amenaza nuclear de Corea del Norte, según Estados Unidos y Corea del Sur. Putin ha advertido de caer en una nueva guerra fría, lo que ya les mencioné. Países como Corea del Norte, Irán, Nicaragua, Cuba y Venezuela están, créanme los peregrinos, en la órbita rusa. ¿Por qué? Pues porque recordemos que Vladimir Putin, en el dado caso de que Estados Unidos sí despliegue misiles nucleares en Alemania y lleve a cabo este programa nuclear interoperativo entre Estados Unidos y Corea del Sur, Vladimir Putin podría responder enviando misiles nucleares a Nicaragua, a Cuba o a Venezuela, es decir, cerca de Estados Unidos. Por eso Putin dijo, esto es el inicio de una nueva guerra fría, porque si Estados Unidos despliega sus misiles nucleares en Alemania, entonces nosotros podríamos hacer lo mismo cerca de Estados Unidos. ¿Y qué aliados tiene Putin en América, Nicaragua, Cuba y nuevamente Venezuela? Se pensaba que Venezuela ya no lo iba a hacer si ganaba María Corina Machado y la oposición con Edmundo González, pero como esto no ocurrió, al menos en los momentos en los cuales les grabo este video, pues Putin tiene también a Venezuela como uno de sus aliados cercanos a Estados Unidos, que le pueden causar muchos dolores de cabeza al tío Sam. Eso, créanme lo que puede pasar peregrinos. Estados Unidos prometió un nuevo paquete de ayuda defensiva para Ucrania. Esto, pues hay que decirlo también, valorado en 200 millones de dólares. El paquete se proporciona bajo la autoridad de extracción presidencial, utilizando a equipos militares de inventarios existentes en Estados Unidos. El paquete incluye interceptores de defensa aérea, municiones para sistemas de cohetes y artillería y poderío militar antitanque. El Pentágono anunció un paquete de ayuda adicional, además, utilizando aproximadamente mil 500 millones de dólares de fondos de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad para Ucrania. Las nuevas capacidades incluyen municiones para los HIMARS, municiones para los NASAMS y sistemas antiarmadura JAVELIN y AT4, equipos de conflicto electrónico, rondas de artillería y otro tipo de poderío militar y equipo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos indicó, identificó, perdón, errores contables por valor de 2 mil millones de dólares en estimaciones de ayuda militar enviada a Ucrania. Debido a estos errores, el Departamento de Defensa puede enviar otros 2 mil millones de dólares en poderío militar a Ucrania para cubrir la cantidad ya aprobada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Todo esto se junta, peregrinos, todo esto se une. Por eso lo puse en una misma noticia, porque por un lado Olaf Scholz dice, si Putin decide salirse de Ucrania, sacar a sus tropas rusas de Ucrania, entonces Estados Unidos no va a desplegar misiles nucleares en Alemania. Y seguramente si Corea del Norte cesa su programa nuclear, Estados Unidos y Corea del Sur van a detener su programa de interoperatividad de arsenal nuclear estadounidense. Por otro lado, en el tema de la ayuda militar a Ucrania, este fondo peregrino se aprueba a través de un paquete rápido, es decir, para que Estados Unidos no tenga que esperar a que se fabrique el poderío militar. Estados Unidos le envía a Ucrania poderío militar que tiene en sus almacenes y después las armamentistas estadounidenses le dan a Estados Unidos el poderío militar necesario para reponer ese poderío militar, ese inventario en sus almacenes que enviaron previamente a Ucrania. Pero ustedes, ¿qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen realmente que Alemania y Estados Unidos desplegarán misiles nucleares apuntando hacia Rusia a partir del 2026 o Putin dejará de invadir Ucrania para ese entonces? ¿Qué pasará en la península de Corea, entre Corea del Norte y Corea del Sur? ¿Veremos un conflicto de escala global? Y por último, ¿será que estamos ya de lleno en una guerra fría 2.0 y que Rusia o Putin, mejor dicho, podría desplegar, respondiendo a esto de Estados Unidos en Corea y en Alemania, podría desplegar Putin misiles nucleares en Nicaragua, Cuba y Venezuela, en uno de estos tres aliados que tiene Putin en América? Los ven en los comentarios, peregrinos. Muchas gracias.